El sector, desde el punto de vista productivo, los principales impactos los hemos tenido en el departamento de Calingasta. Por un lado, hemos tenido la afectación que ya ha sido relevada y evaluada por la Dirección de Contingencias Climáticas en algunos sectores donde ha caído granizo en Calingasta, pero el problema principal que ya estamos encarando desde el Ministerio de la Producción y por supuesto en concurso y en conjunto con el Departamento de Hidráulica del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía es las crecidas que han habido en todo el Valle de Calingasta que ya es un tema reiterativo, digamos, la precariedad de la infraestructura de distribución de agua que existe en el departamento de Calingasta hace que una crecida importante como la que hubo la semana pasada borre o se lleve gran parte del sistema de distribución. Ya esta semana estamos disponiendo el trabajo de maquinaria por parte del gobierno de la provincia para empezar a reconstruir con un criterio de emergencia, reconstruir los canales de distribución de agua en el departamento, tener en cuenta que la solución definitiva requiere de obras de infraestructura que ya han sido relevadas y que están sometidas a la formulación de los proyectos ejecutivos técnicos son obras que van a demandar un tiempo para lograr una solución definitiva. Lamentablemente Calingasta ha sido un departamento olvidado en materia de infraestructura hídrica y estamos trabajando para reconstruirlo en el mediano plazo. Estas obras a las que yo hago mención ya están diseñadas, ya han sido de alguna manera relevadas por parte de la Secretaría de Recursos Hídricos. Estamos ahí trabajando con algunas empresas mineras que están colaborando en el financiamiento de la formulación de los estudios técnicos y de ingeniería para poder llamar a licitación y ejecutar esas obras. Son obras de distinta envergadura, algunas son de mediana envergadura, otras son de gran envergadura y los plazos de ejecución van a estar entre los dos, tres años para poder llegar a una solución definitiva. Mientras tanto tenemos que acudir con la urgencia, la urgencia era tener los canales con la monda realizada cosa que se logró, pero bueno, crecidas importantes como las que hemos tenido el pasado fin de semana hacen que se borren prácticamente los canales que no tienen impermeabilización y que a su vez las tomas de agua del río para esos canales tampoco cuentan con obras de desarenadores o derivadores adecuados para evitar estos problemas. Gracias por ver el video.